En realidad tengo dos limosinas, la otra está en Barcelona. ¿Y qué dicen? ¿Se animan a invertir conmigo? Bueno, después de la comprensión que tuvimos en el almuerzo, yo ya estoy decidido. Estoy dentro. ¿Y ustedes? ¡Nosotros también! Bueno, entonces solo faltan sus firmas y obviamente el dinero. Por el dinero no te preocupes, lo tengo acá. Dime dónde pongo la firma nomás, hermano. Aquí, y saludo por eso. Pero no, saludo. Bueno, bueno, a ver, vale, sin pensarlo. ¿Qué caballos quito? ¡Ganadores! Bueno pues, un saludo por eso. Ya me siento como en casa. Gracias. ¿Estás listo, pilote? Gracias, hermano. Gracias, señor. Uy, este es de lo mejor, ¿eh? Un saludo. El señor Correjo, pítelo, por favor. ¡Ah, por supuesto! ¡El honor! ¡El honor! ¡Ay, sí, qué rico! Y entonces me maquillaron. ¿Ah? Para que se me vea bien en la televisión. ¡Ay, ay! Y el doctor Mendoza comenzó a contar. Tres, dos, uno, acción. ¿Acción? Acción. Hice mi parte. ¡Ay! ¿Cómo te ha salido? Cuéntame. Mi Oscar. ¡Más! ¡Espectacular! Dice que tengo futuro para esta carrera. ¡Ay! ¡Sí! Mi amorcito. Dime. La verdad es que yo te quiero mucho. ¿Sí? Pero como actor, yo creo que te mueres de hambre. ¿Por qué? Si yo tengo mi carisma. ¿Viste Jurassic Park? ¡Mamá! No, 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 no puedes hacer eso, puedes. No, olvídate. Eso, eso no es suficiente. Carisma no es suficiente. Por eso, por eso en la televisión hay tanto graciosito haciendo de payaso diciendo que son actores. ¡No puedes, papito! Pero sí es facilísimo. No, 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 nada de facilísimo. Tienes que tener 40 años de experiencia de vida. Tienes que estudiar y talleres, hacer trayectas, 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 gastar, lo que sea. ¿Me entiendes? No puedes hacer eso. Cualquiera lo hace. Sí. Uy, no, no, que ni te escuche mi primo decir eso, que el pobre se quemó las pestañas en Nueva York estudiando para ser actora. ¿Y en qué trabaja? ¿Ah? Eh, bueno, él hizo... Ay, pobrecillo. Gracias. No, gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal del partido? Ganamos, pues, hermano. ¡Eh, goleado! Felicitación. Ah, sí. Amor, me hubieras dicho que íbamos a venir aquí para traer mi insecticida. Mamita, el único insecto rastrero que hay en esta cafetería eres tú. Prefiero ser insecto que hipopótamo. ¡Yo la mato! No, no, no. Wendy, ¿puedes quedarte con Adriana, por favor? Sí, sí, sí. Sí, sal, sal, sal. ¡Puchi, puchi! Fuera, bótala, sácala de acá, sácala de acá, sácala de acá. Me malogran los postres. Giovanni vive en un cuartucho miserable. Pobre. A mí no me da pena, ¿sabes? Ese roquerito no tiene nada bueno que ofrecerle a Jimena. No sé qué está pasando. Con él no tiene futuro y... ¡Ay, me revienta! Bueno, Jimena tampoco se merece muchas cosas buenas que digamos, ¿no? Ella es mala, mala amiga es. Mala. Giovanni me dio este poema para Jimena. ¡Ay, pa' acá! Ay, cada palabra tuya, cada mirada, cada caricia, hace que mi cuerpo tiemble por completo. Hasta el punto de poder perder el conocimiento. Ay, qué lindo. Este poema debió haber sido para mí. Jimena me está quitando todo lo que me corresponde por derecho. ¡La odio! Giovanni apesta escribiendo poemas. Aunque ese último verso estuvo algo bonito, pero no, no me gusta. ¿Qué es? ¡Ahí viene Jimena! ¡Ahí viene Jimena, escóndete! ¡Agarra! ¡Agarra! ¡Escóndete, escóndete, escóndete! ¡Ay, ay, ay! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal, Marcelo? Muy bien, Jimena. ¿Bien? Ajá. Oye, Giovanni me llamó por teléfono y me dijo que tienes algo para mí. Sí, yo tengo algo para ti. Sí, ¿me lo das? Toma. Gracias. Ya. Cada palabra tuya, cada mirada, cada caricia hace que mi cuerpo tiemble. Uy. ¿No es la máxima, Giovanni? ¿Yo quién soy para decirte algo como eso, Jimena? Bueno, Marce. Gracias. Eres la máxima, tú. ¡Chau! ¡Buscona! ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Qué ha dicho? No, no he dicho, ¿ona? No, he dicho este... ¿Qué ha dicho? ¡Salúdamela, doña! Sí, por don Inés, salúdamela. Ah, ya. ¿La tengo acá? Ya. Sí, la quiero mucho. Chao, chao. Gracias. Gracias a ti. ¡Ay, Dios! ¡Dios! Tenemos que hacer algo para destruirlos. Por favor, los tenemos que separar. Mara, ¿qué dices? ¡Cuenta conmigo! ¡Guau! Seguro crees que en Arequipa no hay carrazos, pero sí los hay uno por persona. ¿Quién está pensando eso, ah? ¡Ay, no le hagas caso! Él es un resentido. ¡No soy resentido! ¡Soy orgulloso! ¡Eh, este viejo! ¡Oye, mon conejo! ¿Acá estás? En tu casa, cuando quieras. Eso claro. No. Un hombre pro, provísimo. Sí, sí. ¡Saludos por casa! No hay nada que hacer. Hoy fue un día grande para los negocios. ¡Gran tipo! ¡Gran tipo ese Agustín! Es uno de esos pocos millonarios que no se le subió la plata a la cabeza. ¿Qué pasa? Sí, pero ni por esa se te pasó a ti, engancharlo para que seas socio capitalista en el negocio, hermano. Pero viste que me estaba buscando, me estaba buscando. Me estaba buscando los quecos, ¿no? Tiene olfato para los negocios. Sí, sí, sí. Por eso está donde está. Ojalá lleguemos a alcanzarlo algún día. Ya. Estamos por el camino indicado. ¡El camino indicado! Voy a contarle a mi esposa el negocio que hice. No, Carlos, oye, no te olvides. Máname por mil las ventajas de tu seguro. Dalo por descontado. Mañana lo tienes. Gracias, hermano. Nos vemos. Cuídate. Saludos por casa. Gracias. Un gusto, ¿ah? Un gusto. Ay, son de la misma línea. ¿Sí? Hombres en los que uno puede confiar. Buen chico también. Ay, ay, ay. Vamos. Estamos por el camino correcto, ¿ah? Yo creo que estamos por el camino indicado. Sí, sí, sí. No, ya coronamos. Ya coronamos, ya coronamos. No veo las horas de cosechar los frutos, hermano. No me puede fallar el hombre. No me puede fallar. Ya estamos todos. ¿Familia? Maestros. Uy, 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 uy. ¿Y pagaste las cuentas? Todo saneado, hermana. No entiendo. Ya te explico. Todo saneado. ¿Ahora? A celebrar. Ay, no. ¡Evíbala! Nunca hay cosas de cualquier cosa para tomar. No, borrachosos. Borrachosos.